Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que he perdido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo Leves me explotan pero lo dejo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mis preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo me cuestiona la culpa Llevo un año pagando la misma muerta Pero ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!